Fue diseñada por Le Nôtre como expresión del poder de Louis XIV. Francia ha celebrado allí su historia y sus victorias. Pero desde los años 70, los capitalinos la desertaron. Solo 5% de los transeúntes que pasean a diario sobre la avenida de los Campos Elisios son parisinos. Un proyecto busca curar ese desamor. A nosotros lo que nos interesa es que los turistas sigan viniendo, pero que los parisinos regresen. Hasta los años 60, los parisinos venían en familia a los jardines. Allí había eventos, atracciones, pero hoy ya no vienen porque no hay nada en los jardines. El Comité de Comercios del Sector encomendó a Christophe Chambarelli imaginar el futuro de la avenida de 1.9 kilómetros de largo. Él y su equipo consultaron más de 50 especialistas de diferentes disciplinas. Tras año y medio de trabajo, concluyeron privilegiar al peatón y dar mejor uso a las 24 hectáreas de jardines existentes. Una calzada más angosta, más fácil de atravesar y un espacio para los peatones y las bicicletas. Crear salones vegetales a lo largo de los campos elíseos, con bancas, fuentes de agua para que los pasantes se refresquen. Así podremos volver a tener sobre los campos silencio, quietud, frescura y placer que permitirá que los parisinos regresen. La propuesta se expone gratuitamente en el pabellón del Arsenal para que los capitalinos la conozcan y opinen. Falta que la ciudad apoye el proyecto, cuyo presupuesto se estima en 150 millones de euros. Por ahora este parece ser el único tema en el que concuerdan los candidatos a la Alcaldía de París en las elecciones de marzo. La Alcaldía de París